Así es que debe de quedar la arepa, doradita, más no quemada. Buenos días, buenos días. Hoy quiero hacerles un video sobre lo que le cocino a Sia para el desayuno. Hoy voy a hacer unas arepas, es una de sus comidas favoritas. Me encanta el queso, me encanta la harina, entonces, y es bien suavecito. Entonces por eso les voy a mostrar cómo se lo hago, cómo le cocino a prueba de bebé para que se coma todo, y a ver si se lo come todo al final, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te lo vamos a comer todo? Tiene sueño todavía, tiene sueño todavía. ¡Mamita, quinto! ¡Mamita, quinto! Quise hacerles este video porque sé que como mamás a veces es un poco difícil ser creativas cuando les cocinamos a nuestros bebés. Esta receta de arepas es súper sencilla y a los niños les encanta. También el versículo que les compartí al principio del video es para darles una palabra de ánimo. Sé que como mamás nos cansamos mucho por todas las cosas que tenemos que hacer, pero si trabajamos haciendo las cosas como si fueran para Dios, Él en su debido tiempo nos va a recompensar. Bueno, estoy calentando agua porque amasar la arepa con agua caliente es un poquito más fácil y mejor. Queda la harina y la masa un poquito más suave. Aquí tienen los ingredientes. Harina, pan. Para mí esta marca es la mejor. Es con la que yo crecí en mi casa en Colombia. Sal y queso. Este queso no es costeño. Este quesito es mexicano. Pero con este queso, como ya viene ralladito, me encanta hacer las arepas con esto porque ya no tengo que rallar el queso. Lo malo es que este queso no es muy salado. Entonces hay que echarle más sal a la masa para que queden con saborcito porque si no, no quedan muy bien. Usualmente el queso que se usa para las arepas es bien saladito. Entonces, ya saben, echenle sal. Sal al gusto. Entonces, ¿cómo las hago yo? Yo no soy de medidas. Yo debería de darle mejores las medidas a ustedes, ¿verdad? Yo mido más o menos como pueda. Echo un poquito más porque vamos a comer bastantes personas. Y lo voy midiendo a ojo. Y he hecho salecita. Y el queso. He hecho bastante queso para que queden bien con bastante queso. Ahora empiezo a amasar. No está tan caliente. Bueno, sí, está un poquito caliente. Ay, 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 ay. Bueno, ¿qué? Me voy a echar un poquito de agua fría porque me quemé las manos. Entonces, echenle agua caliente, dejen que se repose un poquito y después amasen. O, combinen agua caliente y agua fría, o sea, agua tibia, para que no se quemen las manitos. Y después amasen. con la propia manosita creo que necesita un poquito más de agua vamos a echarle más agua caliente un poquito más de agua fría ahora amasen miren como empieza a quedar de de blandito y el queso mismo se empieza a derretir por el agua caliente amasen hasta que no sientan ningún grumito que no haya ninguna bolita ni nada de eso con la mano hay unas personas que no les gusta hacerlo con la mano no les gusta ensuciarse las manos pero lo mejor de hacer una arepa es ensuciarse las manos ensuciarse las manos hay que amasarlo con la mano este es el sartén que usamos aquí de hierro para hacer las arepas y el siguiente paso es hacer la arepa entonces este plato miren que más o menos las hago redonditas no me quedan perfectas pero ahí ahí está estoy haciendo el video bueno tenemos que esperar que que se hayan cocinado bien de un lado vamos a darle un poquito a esto para que para que no se te vayan a pegar al sacarlas si bien lo que les decía esta fue antes de tiempo entonces no debía haber hecho eso le debía dejarla que se cocinara un poquito más en su bandejita de su silla y la cortamos en pedacitos claro no se la doy así de caliente no hay que esperar que se enfríe pero ella ya tiene ahí sus pedacitos para que ella coja con su manito bueno y ahí lo tienen servidito para ella yo trato de no de no darle las partes más crocantes para que no tenga que masticar tanto y no se vaya a ahogar pero todo esto es súper suavecito lleno de quesito de harina súper nutritivo nutritivo y engordador mami también se va a comer una ven a ver baby ¿cómo está la arepa? ¿cómo está la arepa? misión cumplida ahí está toda su arepa sí yo me como toda mi arepa bien ja encer ta ya bien bien todos bien 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 bien